Fíjense, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos, el que se hizo un aeropuerto en dos años y medio que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas, a las que no se les quedó a deber un centavo, nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Deberían de estar contentísimos, todos, pues de ese ahorro. Estamos financiando la mitad del Tren Maya, sin deuda, hecho por mexicanos. Hay países que presumen de manera legítima porque hacen grandes obras en muy poco tiempo, mandan a hacer campaña de publicidad de esas obras que hacen hospitales en un mes, en dos meses, en tres meses. Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah, pero la sopilota se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos. Gracias por ver el video.